¿Qué debemos hacer si nos piden generar un mapa del sistema de agua potable de una ciudad? Lo primero es que tengan un mapa como este donde están las manzanas y las calles de la ciudad y sobre ese mapa tenemos otra capa que representa los tubos y los nodos que le dan agua a cada usuario. Esto que está aquí sería la fuente que suministra agua a toda la red. Supongan que la empresa de agua potable necesita un mapa solo con los tubos mayores a 1000 milímetros de diámetro y con las direcciones de flujo y para eso necesitamos exportar la red desde el sistema de información geográfica QGIS tal como lo vemos en esta imagen. Aquí vemos la red segmentada solo con los tubos que nos interesa, en este caso para labores de mantenimiento. Entonces, ¿cómo podemos construir este mapa rápidamente? Ya sabemos que el primer paso es tener nuestra red modelada en Epanet. Debe correr sin problemas y vamos a utilizar estas opciones para que nos muestre en pantalla aquí mismo en Epanet al menos las presiones mínimas en todos los nodos. Ya saben que esas presiones de servicio deben garantizar el agua a todos los usuarios y eso depende de sus regulaciones locales. Una vez chequeadas las presiones vamos a migrar a QGIS. Ahora, ¿cómo migrar esta red hacia QGIS? Vamos a verlo aquí rápidamente. Abren su versión de QGIS, la que tengan instalada, y se van acá a la pestaña complementos donde dice administrar complementos. Van a escribir la palabra import y allí vamos a descargar el plugin que vamos a utilizar para importar los datos. Cuando ya se ha instalado correctamente el plugin les va a aparecer estos dos simbolitos que están aquí, una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Eso quiere decir que ya disponen de la herramienta para importar su red desde Epanet hacia QGIS. En el buscador de Udemy ustedes tipean Epanet y Python y ahí mismo les va a salir acá el curso de modelación de redes de agua utilizando Python. Aquí en la parte 2 se les va a abrir todas y cada una de las clases y por acá a la derecha se va a encontrar una de las clases donde se diseña una red con criterio de diámetros mínimos. Allí pueden ver la clase, inclusive descargar la red en formato INP o también un poco más abajo en esta clase de acá donde también se explica cómo diseñar una red utilizando Epanet vinculado con Python. No obstante, en el material de este tutorial también tienen disponible el archivo para que lo usen. Una vez seleccionado el archivo INP, vamos a ignorar un poco el sistema de referencia porque no está deje referenciada a la imagen y aquí exitosamente ya cargamos la capa de tubos como un shape. Ya tenemos un shape en QGIS. Ahora podemos ver a la izquierda todas y cada una de las capas que conforman. Vamos a cerrar esto aquí y aquí vemos cada elemento de esto corresponde a un componente de la red real. Por ejemplo, aquí encendí y apagué el depósito y aquí lo ven, el tanque lo apago y lo prendo. Puedo quitar los tubos, apago la capa de tubos y vean cómo desaparece. Vamos a darle clic a cualquiera de los elementos que están aquí. Ya saben que cada una de estas tablas corresponden a los atributos de cada componente. Lo vimos en el curso de simulación de redes. Por ahora solo quiero que vean una de las tablas. Vamos a abrir la tabla de atributos. En este caso es un tubo, entonces tengo la longitud, tengo el diámetro de los tubos, tengo el coeficiente de rugosidad, tengo las pérdidas menores y todos los parámetros hidráulicos de nuestra red. Vamos a utilizar un filtro para obtener los tubos con diámetros mayores a 1000. Nos vamos aquí, filtro y vamos a la propiedad diámetro. Le damos doble clic y le decimos que nos dé los diámetros mayores a 1000 milímetros. Le damos aceptar y fíjense cómo ha segmentado la red. Solamente nos muestra los tubos que están aquí, que son los que tienen más de 1000 milímetros. Eso es todo lo que queríamos, genera este reporte. Ahora podemos ir un poco maquillando nuestro mapa. Yo voy a hacer algunos ejemplos. Ustedes coloquen los colores que quieren. Aquí si se van a las propiedades gráficas de este polígono o de estas polilíneas, les pueden cambiar el nombre. Si ustedes ven ya aparecen las líneas de flujo. Esa flechita es la dirección del agua en cada sentido, en este segmento. Aquí va una hacia la izquierda y parte del agua va hacia la derecha. Ahora nosotros vamos a utilizar aquí, vamos a guardar como esta red. Vamos a ponerle un nombre para guardarla como una capa independiente. Vamos a modificar aquí. Le damos aceptar y ahí fíjense que nos ha colocado acá en la misma pantalla un shape solo con los diámetros mayores a 1000, que es el informe que queremos hacer. Ahora podemos modificar estos diámetros. Inclusive vemos la tabla solo y exclusivamente con los parámetros de ese segmento de redes, es decir, de los tubos que tienen más de 1000 milímetros. Fíjense lo importante de utilizar los filtros. Solamente ahora vamos a modificar algunas de las propiedades de color, por ejemplo. Vamos aquí, vamos a propiedades y podemos modificar incluso el grosor de la línea. Vamos a hacer una prueba. Aquí podemos colocarlo en color negro o en color rojo. Vamos a darle a aceptar para que vean el aspecto. El aspecto se lo dan ustedes en función de su informe y sus necesidades. Algo importante que siempre les recomiendo es etiquetar los elementos del mapa. Vamos a etiquetarlos. Nos vamos aquí a etiquetar. Aquí aparecen todos los campos que podemos etiquetar. En este caso me interesa etiquetar, por ejemplo, la longitud de los tubos. Selecciono longitud. Aquí puedo modificar el tipo de línea o hacer cualquier cambio. Y fíjense que ahora ya nos aparecen las etiquetas de longitud de todos los tubos. Es decir, tenemos un mapa solo con los diámetros que queremos. Y de una vez el gerente, el que va a revisar el informe, ya dispone de la longitud de los tubos. Aquí ya aprendieron cómo es de fácil vincular el simulador Epanet con QGIS para generar mapas y generar reportes técnicos. Hagan este ejemplo y otros ejemplos parecidos y sigan explotando las potencialidades que tienen los sistemas de información geográfica.